...de conservas y cómo no, gobernar la casa de cada una. Pero la vida cotidiana a veces es mucho más cura. Muchas de nosotras recordamos como cuando no había teléfonos, las primeras en levantarse eran las de Yekeguan, las encargadas de avisar a las tripulaciones si salían o no a pescar. Y llamaban uno a uno a los pescadores para que salieran a pescar. ¡Cobre Yehidua el diseñán! Era la frase que servía para poner en pie a las tripulaciones. En cambio en Yekeguio, si se arrastraba un pal con una punta metálica, es que el señero de la cofradía había decidido que no había condiciones. La barra de Yekeguio estaba cerrada por las olas. El ruido metálico del palo arrastra.